Y al respecto es el testimonio de uno de los conductores del minibus que también se vio afectado. Este minibus que transportaba pasajeros quedó con la parte posterior de su estructura con serias abolladuras. Uno de los ocupantes de ese vehículo fue rescatado de entre los fierros detorcidos. El impacto ha sido fuerte de arriba, se lo ha echado su freno. Yo no he visto de atrás porque yo estaba de bajada y ahí me ha dado un golpe fuerte, señor. Y ahí tenía que esquivar a mucha gente y tenía que salvar a la vida de todo. Pero aquí tenía que parar. Felizmente he salvado, no hay muertos, nada, ni heridos. Pero yo sí tengo heridos de la movilidad, se lo han llevado ya, se lo han llevado ya. ¿Y su vehículo estaban atrapados, gente? Sí, estaban atrapados, pero ya le sacaron, se lo han llevado ya. El segundo minibus que resultó afectado, por fortuna no transportaba personas. El chofer se llevó un susto que lo dejó aturdido. Estaba un impacto, o sea, realmente me perdí la noción. Yo pensé que algo me ha pasado y he visto que ha corrido. Ya en este lugar ya ha impactado otro minibus y aquí se ha parado y hay cositas para poder... ¿Usted estaba con pasajeros? No, no, estaba vacío más bien. Una grúa de la dirección de tránsito llegó al lugar para despejar la vía mencionada. El tráfico vehicular fue interrumpido por al menos dos horas. El tráfico vehículo fue interrumpido por al menos dos horas.